En este video te contaremos todo esto. Caro Díaz le da un regalo de película a Brian Escabeche. Kim Loaiza y Jadie Pantoja no volverán a lanzar música juntos. Kim Chantal se va en contra de Juan y mucho más. Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Este fue un fin de semana muy especial para Dana Paola, ya que llevó el Éxtasis Tour por primera vez al Auditorio Nacional. Y es por eso que durante el concierto se llevó a cabo la grabación del video musical de su próximo sencillo titulado, Un Trago, que además pudimos escuchar antes que nadie, porque estuvimos presentes y la verdad está increíble. Por allá, Dana convivió con los fans que estaban en la primera fila y se conmovió cuando uno de ellos le enseñó una foto con ella de cuando tenía 9 años. Claro que no podía faltar el momento donde el Dr. Simi apareciera y esta vez recibió 4 de ellos. En el concierto vimos a muchos fans con OVNI Super Top y lo mejor es que todo el mundo se prendió cantando éxitos como Mala Fama, Oye Pablo, Agüita, El Primer Día Sin Ti y Ovi cerró con Éxtasis. Así que Dana lució sus mejores pasos de baile. Nosotros somos super fans de Dana Paola y no podemos esperar escuchar todo lo que tiene preparado. Si tú fuiste parte de este concierto, ponme muchos emojis de música en los comentarios. Y bueno, definitivamente este fin de semana fue de eventos como el EDC y la presentación del nuevo álbum de Karol G, donde muchos creadores estuvieron presentes. Empezamos con la presentación de Karol, ya que no conforme con lanzar su nuevo tema TQG el pasado viernes al lado de Shakira, ahora la bichota mayor sorprendió con el lanzamiento de Mañana Será Bonito, su nuevo álbum donde tiene temas en colaboración con grandes artistas. Lo mejor es que en este lanzamiento estuvieron presentes Nicole Figueroa, I Am Firm, Bert Oh y los Martínez Twins, que apoyaron a la bichota con este nuevo material que seguro será todo un éxito. Pero muchos otros creadores se dieron cita en el EDC, un festival de música electrónica que reúne a grandes DJs de todo el mundo. Por allá se dieron cita a Kim Chantal, con un buen rostro, el suavecito, Alex Flores, Seth Mejía, Tami Parra, Nat Juárez y Lisa Baez, que disfrutaron de la música y grandes momentos juntos. ¿Qué te parecieron estos dos eventos? Cuéntame en los comentarios si te hubiera encantado estar ahí. Ahora le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Karo Díaz, los Rulés y Chinguamiga, que por estos días andan muy millonarios. Empezamos con los Rulés, que acaban de llegar a los 4 millones de seguidores en YouTube. Por su parte, Karo ya alcanzó los 6 millones de likes en TikTok. Y finalmente, Chinguamiga está cumpliendo 3 años en YouTube. Desde Elliot Channel, les mandamos un fuerte abrazo y que sigan cosechando muchos éxitos. Y bueno, ya que estamos hablando de Karo Díaz, ahora te cuento que acaba de hacer un viaje express a la Ciudad de México para ver a su amorcito, Brian Escabeche. Y no solo eso, además, le dio un fabuloso regalo que nos hizo recuperar la fe en el amor. Por si no lo viste, Karo y Brian siguen en el proceso de amigobios, pero ahora ella voló solamente para regalarle el libro de nuestras aventuras, tal y como el que Ellie le regala a Kar en la película de O.P. Apenas y nos dejaron ver un poquito del libro. Pero lo que sí alcanzamos a notar es que había muchas fotos de ellos en esta nueva etapa. Honestamente, a nosotros nos encanta que Karo y Brian sean así de románticos. Sí, a ti también. Entonces ponme muchos emojis de corazones azules en los comentarios. No cabe duda que otra de nuestras parejitas favoritas del momento es A y Rafa, que día a día nos conquistan con sus locuras y su increíble amor. Pero ahora nos mostraron una de las transformaciones más fuertes que ha tenido Rafa por complacer a A. Por si no lo viste, Rafa hizo a un lado su ropa colorida, extravagante y cómoda para vestir con prendas que a A le fascinan. Primero le puso un blazer, zapatos, pantalones de vestir, camisas y suéteres. Él no se sentía nada cómodo y hasta afirmó que este tipo de prendas le molestan bastante. Sin embargo, fue capaz de cambiar su ovni por su amorcito. Finalmente, Rafa concluyó que no importa qué ropa utilice, porque su personalidad es única y siempre será él sin importar cómo luzca en el exterior. Además, A aprendió que ama a Rafa sin importar el atuendo que se ponga. Dime, ¿tú cambiarías por amor? Una noticia que le ha dado la vuelta a todo internet y que puso bastante melancólicos a las linduras, pantojitas y hooky fans de corazón es que Kim Loaiza y J.D. Pantoja están a punto de lanzar su última canción juntos. ¡Así como lo oyes! Esta noticia Juan la había adelantado en Twitter con un mensaje que decía Kim y yo estamos a punto de sacar nuestra última canción juntos. Pero ahora ya lo confirmaron durante una entrevista para Billboard en Premios Lo Nuestro. Por allá dijeron que se viene su última canción juntos. Tenemos una noticia que es un poco mala para algunos fans. Pero tenemos la última canción juntos. ¿Próximamente va a salir? Próximamente. Ya la tenemos lista, pero ya es nuestra última canción juntos. Sí, la última. Hasta ahora no han dicho nada más al respecto, pero nosotros creemos que este tema podría ver la luz durante el mes de abril, ya que hace algún tiempo Kim posteó en Twitter que durante este mes lanzaría una colaboración. Dime, ¿ya estás ansioso por escuchar este tema? Ya van a empezar las temporadas de los mejores conciertos, eventos y meet and greets. Y nosotros te llevamos a los que sabemos qué más estás esperando. Solo con contratar tu línea de telefonía y datos móviles de All, tienes estos y muchos más beneficios que seguro ni te imaginas. ¿Vas a perderte todos nuestros pases? Contrata alguno de nuestros planes en all.com.mx y comienza a saludar tu mundo. All. Ahora quiero contarte todo lo que ha estado pasando entre Kim Chantal y Juan de Dios Pantoja. Pues seguramente has visto por todo TikTok un video viral donde Kim Chantal se descoce y habla bastantes cositas en contra de Juan. Pues bueno, todo comenzó por un live que decidió hacer con el Suavecito y Alex Flores. Por allá, primero comentó que le encantaría ir a un concierto de Kim Sola porque le gusta bastante su música, más que la de Juan, que no es su favorita. Es que yo quiero ir al concierto de Kim Sola porque a mí en realidad no me gusta la música de como que de Juan nomás, ¿sabes? Es como que la de Kim como que sí la disfruto, güey. Y sí, ¿sabes? Por eso quiero ir al concierto. Después, Kim sigue hablando de Juan y comentó que al principio sí le gustaba su música, pero que ahora ya no. Que no tiene por qué hablar bien de nadie cuando esas personas no son buena onda. Que se le hace súper falso y con el ego hasta arriba. Incluso comentó que no le debe nada. ¿Qué? Pues ¿qué estoy diciendo de malo? Libertad de expresión. Estoy diciendo mis gustos. No necesariamente me tiene que gustar a alguien. Alex Flores y el Suavecito intentaron calmar las cosas e hicieron de todo para evitar que Kim siguiera hablando. Incluso justificaron sus declaraciones asegurando que estaba ebria. Sin embargo, esto no funcionó porque ella seguía con sus declaraciones a todo lo que da. Hasta ahora, muchos de sus seguidores creen que se trata de una de sus típicas bromas fuera de tono. Pero ella ya pidió disculpas en sus historias de Instagram donde aseguró que sí estaba bajo los efectos del alcohol y que todo fue resultado de su mala copa. ¿Qué te parece? ¿Crees que pronto llegará a su fin la amistad entre Juan y Kim Chantal? ¿Crees que todo fue una broma? No dejes de contarme tu teoría en los comentarios. Fede Vigevani habló de su ex Nicole García durante su participación en Pick Podcast. Por allá dijo que ya sabía que iba a ser mamá muy pronto y que se había casado. También que después de tres años de haber terminado su relación con Nicole, se sentía muy feliz por ella y por verla tan feliz con su embarazo. O sea, no sé, ahora Nicole, por ejemplo, ya va a ser mamá, se casó, me pone muy feliz por ella, se ve muy feliz. Claro. Pero ya pasó tres años ya de eso. Le preguntaron si alguna vez había pensado en cómo sería su vida con Nicole si su relación hubiera terminado y confesó que le hubiera gustado tener hijos con ella, pero a los 32 años, porque actualmente está muy concentrado en su carrera. Creo que si hubiese seguido con ella, hubiésemos tenido hijos en el caso de que se ha pasado eso, no sé, yo, de mi lado a los 32 años, 33. Es mucho después. Sí, todavía, o sea, falta como 10 años para eso. También explicó que su relación no funcionó porque los dos estaban en páginas muy diferentes, pero que por suerte quedaron en buenos términos y aún son amigos. Además, Fede aprovechó para mandarle sus mejores deseos a Nicole en esta nueva etapa de su vida. Ahora que ya sabes esto, cuéntame en los comentarios. ¿Te gustaría que se hubieran casado? ¿Ya conoces los temas que son y han sido tendencia? Compártelo con tus amigas para que también se enteren y después olvídalo porque en unas horas habrá mucho más. Ahora te recomendamos que veas el video que subimos hace ratito donde te presentamos al nuevo novio de Kima Pantoja Loaiza. Si quieres enterarte de quién es este chiqui y por qué Juan está bastante celoso de él, entonces ve a darle clic ahora mismo. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Vale, Juan, Estefanía, Kimberly, Nina, Aldo, Lidia, Edith, Jezabel, Matía, Adriana, Avault, Romy, David, Camila, Margarita, Yorlemi, Natalia, Colorido, Fandom, YoloAventuras, Kali, Gabriela, Rosa, Kimberly, Jime y Alison. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel, el canal donde somos como eres tú. Somos Elliot, somos Gen Z. ¡Suscríbete al canal!